Y me preguntaban así antes de empezar, ¿cómo es eso que a través de la cosmobiología uno puede cambiar el destino? Es decir, no el fatalismo de que, uy, nací para sufrir, nací para ser pobre, nací para no tener el amor. Bueno, esa es una psicología que ya no está presente afortunadamente en el mundo. El sufrimiento, aceptar las cosas, no, 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 no. Estamos en pleno siglo XXI y realmente nosotros podemos tener el control de nuestro destino. Lo único que tenemos que hacer es, mis amigos, conocer las leyes. Las leyes de los planos inferiores, como dice mi maestro, para poder acceder a los planos superiores. Y al nacer está escrito, Fátima, el destino, digamos. No vamos a definir por ahora qué es el destino, pero sí está escrito qué es lo que vamos a vivir, qué es lo que nos toca vivir. Pero alguien tiene o algo tiene que funcionar como un disparador. Y eso es. ¿De acuerdo? Porque está escrito en el momento de nacimiento que tú de repente puedes tener una fortuna. Pero algo tiene que dispararlo. Porque también hay gente que nace con ese destino, pero todo esto como que estancado y no pasa nada, ¿no? Así es. Bueno, justamente Rubén que investigó durante más de 40 años cómo hacer para esos destinos que no se queden estancados, pues tenemos los factores M del éxito. Ya saben qué es la maternidad, cuando uno tiene un hijo, la mudanza y también la mascota, que por supuesto como siempre lo vamos desarrollando. Pero bueno, la gente ya empezó a escribirnos. Y eso es justamente los disparadores. Los disparadores, ¿no? Esos tres.